Estamos en esta avenida Lázaro Cárdenas, poniente, del lado izquierdo se aprecia Cerro de Chipinque, que es toda esta cordillera de montañas hacia atrás, con estas vistas por los grandes edificios que hay en esta avenida principal. Mi nombre es Eduardo, soy responsable de este canal, la letra R número 3 Ideas en YouTube, que es el Medio Ambiente Club Merlin en Facebook, que es la filosofía, y como pueden ver, un día bonito, realmente sorprende toda la serie de sorpresas que hay este mes de marzo. Estoy viendo este circo que se llama Hermanos Gasca, y que tiene también como marco todos estos edificios alrededor de esta zona que se conoce como Valle Oriente, por la cantidad de, pues también, no solamente edificios, sino también centro comercial, que hay aquí a la altura de la avenida, creo que es Diego Rivera, la que estoy viendo aquí arribita, que coincide con, pues este centro comercial que se conoce como One Drive, o Fashion Drive, perdón, que está aquí arribita, del lado izquierdo. Es un área, como pueden ver, no solamente comercial, en la parte de atrás residencial, ya que estamos, pues en este municipio de Nuevo León, San Pedro Garza García, uno de los más, pues se puede decir, sobresalientes en cuanto a cuestión económica, desarrollo, este, tanto comercial, como, este, habitacional, ya que, pues también ha habido, como pueden apreciar, este, mucho edificio, estamos viendo Suites San Agustín, de lo mejor en suites, y, pues del lado opuesto, también hay unos departamentos, como, pues toda esta zona, que, pues concluye, con la avenida Vasconcelos, que vamos a tomar, más adelante. Una zona muy bonita, y, pues estamos celebrando, ya el día de la primavera, que empieza a partir de hoy, domingo 20, que, como pueden imaginarse, pues vamos a, un lugar, este, que es precisamente, el lado izquierdo, el Chipinque, parque ecológico, y estamos ya tomando esta última curva, viendo ya lo que es el ingreso a este parque ecológico Chipinque, que es del lado derecho, atrás, está la conexión con la avenida Gómez Morín, aquí es donde está la prolongación del puente 1, que vamos a pasar por abajo, como pueden ver, este, esta es la entrada, y, pues mi recomendación, como les decía, compren el boleto, que aquí ven otra vez, este, pues el código QR, que es el que se adquiere, con prepago, que esto viene, pues obviamente, ya de, hace dos años, de que empezó, pues estas medidas, este, de, pues la pandemia, como todos sabemos, tiene que hacer, este, reservación, y, este, es un costo de 79 pesos, que, pues obviamente, este, incluye los impuestos de esta página que se llama Arema, es una zona muy bonita, estamos viendo del lado izquierdo, la joya de la corona, así se llama esta zona residencial, que, pues, pertenece a esta zona de Chipinque, que ya estamos en la carretera que conecta con este parque y hotel, que tiene en la parte superior una meseta, Estamos ya en el centro de atención de Ardillas, y se llama esta zona del lado izquierdo, como este mapa del parque ecológico Chipinque, y del lado derecho, todas las veredas, que va a empezar a mostrarse, en esta zona de la escénica, a la meseta 5.3, como pueden ver, hay una express, que es de 2.5, que está más adelante, que vamos a ver del lado derecho, una zona que dice para cuidar una montaña de 200 millones de años, como pueden ver, ahí está, pues, la antigüedad, y toda la gente que, pues, viene, como les decía, en este día, pues, ya de la primavera, señores, está lleno, como pueden ver, el estacionamiento es un área que hay que ir despacio, por la zona peatonal, que arribita se ve del lado derecho, esta vereda express, que 2.2, perdón, es la cantidad de kilómetros, el lado izquierdo, en la parte inferior, la ciudad, una zona que, pues, como pueden ver, hasta aquí, hasta los topes, es la primera parte del estacionamiento, que también hay uno abajo, mi recomendación, lleguen, pues, mínimo hasta la zona de bebederos, que vamos a ir más adelantito, pueden ver, esta es la zona de canoas, de aquí se sale de la vereda 2, hacia lo que es la última recta, del lado derecho está la conexión con ya lo que es, este, la meseta, que vamos a ver esta zona que les decía que hay bebederos, aquí, este, también hay una serie de indicaciones, ya he hecho videos de esta brecha también que conecta con el Chile, que, pues, se conoce como Las Moras, y vamos a hacer, pues, este recorrido ya hacia esta zona en carro, para que vean un poquito cómo se encuentra actualmente la meseta del lado derecho, la conexión con la ciudad, que como pueden ver, está, pues, más o menos despejado, me refiero más o menos, porque acuérdense que es de capital industrial, sin embargo, pues, esta Sierra Madre, pues, es pulmón, como todos se pueden imaginar, de aire limpio, de un ecosistema, como pueden ver, pues, muy hermoso, estoy viendo la M resplandeciente en esta toma, estamos viendo la zona ya cerquita de la meseta, aquí está la brecha del empalme, del lado izquierdo, como pueden ver, gran cantidad de vehículos, de gente, que, pues, ya es, este, del lado derecho, la conexión con la vereda 3, la última parte que vamos a investigar un poquito, pues, más que nada, el acceso a la meseta, que, pues, como pueden ver, este, el día de hoy, domingo, es natural, este, ahora sí que, pues, esta cantidad de gente, ya que, pues, estamos, este, viendo que, si parece ser que sí se necesita reservación, en esta zona, que por eso está acordonada, vamos a agarrar el retorno. Como pueden apreciar, estamos viendo hacia la zona de las brechas, que vamos a ingresar del lado izquierdo, del lado derecho, zona tanto de alimentos, como de baños, al fondo, y la continuación de la vereda, que, este, llegaría a la meseta, pero, como ya vimos, está clausurado solamente para aquellos que tienen reservación en el hotel, y aquí hay una exposición de fotos sobre el incendio de, hace un año, marzo del 2021, de 15.500 hectáreas afectadas en toda la zona, no solamente urbana, sino alrededor, y como pueden ver, Santiago, cola de caballo, principalmente, hacia el sur, es donde, pues, se vio toda esta serie de afectaciones de un incendio que abarcó miles de hectáreas, que pertenece al Parque Nacional Cumbres. Vamos a continuar de frente, hacia esta zona, que es, este, de descanso, ya dejé el auto más abajito, ya que, pues, como ya vieron, está lleno el estacionamiento. Como pueden apreciar, estamos en paraje de Elisias, que conecta con la Casa del General Almazán, del lado superior izquierdo, del lado derecho, se aprecia la Casa de Don Toño, que coincide con la culminación de esta vereda, que lleva el mismo nombre, de 1.6 kilómetros, la dificultad 3, está muy empinado hacia allá, sin embargo, continuamos hacia El Pinar, Puerto del Aire, derecho, para que vean estos paisajes, desde la M, del lado derecho, parte superior, por la... Hola, buen día. ¿Qué tal? La zona de la cordillera, este, pues, aquí con compañeros del camino, que salen una vez más a pasear. En este día de la primavera, señores, me da gusto, este, ver más gente, ya que, como se pueden imaginar, después de dos años, pues, ha estado, por una parte, restringido, el aforo, me refiero, la cantidad de gente que puede acudir, de un 50 a un 100%. Buen día. Buen día. En esta zona, que, pues, ya estamos cerquita, hacia allá, Puerto del Aire, Pinar, parte superior e izquierda, que aquí, en esta toma, se ve la caseta del guardabosque. Seguimos la cordillera de la M, de perfil, como pueden ver, parte inferior, lo que es esta brecha, por donde llegamos, este... Buen día, ¿qué tal? hacia lo que es la meseta del Epazote, del lado derecho, como pueden ver, venimos de la meseta, y aquí viene un mapa, para que se ubiquen un poquito, dice, brecha de meseta del Epazote, 1.4, está abajo del cesteo de las águilas, en esta dirección, la parte más alta, que aquí la vamos a ver, copeta de las águilas, perdón, área restringida, solamente con permiso, en la entrada, que es donde se adquiere, y esta es la vereda, que estamos actualmente, meseta del Epazote, como decía ahí, 1.4, es este, número 5, y venimos de lo que es la zona, de este, la meseta, con la ventana, las antenas, y la M, un área que se pueden ubicar ahí, darle pausa, para que vean, este, este, tipo de mapa, que nos ubica un poquito, hacia el puerto del aire, del lado izquierdo, buen día, y que hacia allá vamos, apreciar, estamos llegando al logotipo, de este parque, que se conoce como Chipinque, que como pueden ver, pues están haciendo malabares, en esta zona, que se conoce como, puerto del aire, para aquellos que se preguntaban, es una, convergencia de varias veredas, que viene desde el Epazote, lo que viene siendo, la parte del Pinar, está en la parte de atrás, se conoce como, vereda de cabras, que solamente es, punto nueve, un kilómetro más o menos, hacia arriba, hasta aquí llegamos señores, para que vean, toda esta zona, que aquí se ve, puerto del aire, como pueden ver, aquí llegan las personas, en esta, pues toma, este, con malabares, o acrobacias, que están haciendo, pueden apreciar perfectamente, tanto, este, como les decía, el nombre del parque ecológico, como, pues de la Sierra Madre, que desde acá, del lado derecho, está la M, que ahorita vamos a hacer, una toma un poquito más arriba, para que se ubiquen, continuamos, vamos, Gracias.